Vamos a Calidad de Vida, hoy nos acompaña María García, nos propone hablar sobre liderazgo, estrategia y hábitos de las personas efectivas. María, buenos días. Buenos días, Nole, buenos días a todos, amigos, bienvenidos, tal cual. Vamos a estar conversando con el ingeniero Guillermo Garrone, que además eres asesor de empresas hace mucho tiempo, ingeniero, pero además sabe mucho de comportamiento humano, y me parece increíble eso de los ingenieros, nos parecen tan cuadrados, ¿no? Tan estructurados. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, María. Un gusto. O sea que trabajando siempre en la empresa, pero también creciendo, porque las empresas están llenas de gente, en definitiva, ¿no? Y el capital hoy es ese, el capital humano. Cuando te das cuenta que el problema no son las máquinas, sino que somos las personas, ¿no? Que somos la solución y a veces el problema. Y el tema es cómo vemos al otro, esa es la clave. Pero a veces, en los cargos gerenciales a veces se trabaja y mucho, obviamente, pero eso de parar para pensar o parar para seguir andando, que parece un eslogan, pero no, en realidad es eso, es tener el tiempo de saber hacia dónde uno quiere ir. A veces da la sensación de que hay empresas que no saben, verdaderamente, saben que tienen que hacer cosas en mandos medios, pero falta como ese, o por lo menos para la gente, esa luz hacia dónde vamos. Tal cual. Es uno de los problemas más grandes que hay en el liderazgo, es el lograr el compromiso de la gente. Y el problema no es la gente, es nosotros como jefes, como líderes, que no logramos ese compromiso. Y parte va por allí, por donde tú decís, María, por lograr que la gente realmente vea que hay un norte, y vea que lo que hace tiene un significado, porque aporta hacia ese norte. Vas a estar dando una charla el próximo lunes, muy interesante de todos estos temas, con un propósito, con un fin, un beneficio para los niños. Nos contás un poquito de qué va. Exacto. Es para América Solidaria, que es una organización que nuclea, es una red, en realidad, de voluntarios profesionales. Está trabajando en muchos países en América, pero concretamente en Uruguay está haciendo obras muy, muy interesantes. Y, bueno, el MUBI está apoyando en esto, y en el teatro vamos a dar el próximo lunes, a las 19 horas, una charla junto con Gonzalo Noya, y va a ser sobre esto, sobre cómo pensamos en algo más grande, en proyectos más grandes. Pensar en grandes, salirse de la caja, ganar, ganar. Son muchos eslogans que escuchamos y parecen mucho marketing, pero va mucho más allá. No solamente estamos hablando de dinero o de conseguir objetivos, estamos hablando de un crecimiento también personal, que no podemos separar de la vida personal, ¿no? La empresa y la persona siguen siendo esa misma que va a trabajar y que va a la casa. Cuando uno puede incorporar todo esto que ustedes enseñan, ¿uno verdaderamente cambia o es uno en la empresa y otro en la casa? Se cambia la vida y cuando vos estás bien, te relacionás bien con los otros en tu casa, con tus amigos y en el trabajo, y lográs mejores resultados. O sea, hay muchas empresas que, como vos decís, lo hacen por un tema de marketing, otros lo hacen porque parece que está lindo hacerlo y queda bien, pero muchas empresas lo están haciendo porque se dan cuenta que eso repercute en los resultados finales. Claro, se habla de ser efectivo, de hacer sinergia, y son todas como palabras que a veces para aplicarlas hay que hacer un trabajo interno. Y hay personas que son líderes naturales, pero hay personas que tienen que hacer la gimnasia, tienen que hacer el entrenamiento. ¿Es difícil, es fácil conseguirlo? ¿La gente está abierta a esto? ¿O de repente le parece como que es todo medio de los libros y más nada? Es una necesidad que tenemos, porque nos vivimos relacionando con gente. Entonces, en la medida que uno aprenda cómo es la mejor forma de relacionarse con el otro, y es interesarte en el otro. O sea, no es nada complejo. Lo que hay que tener es la voluntad y el deseo y la convicción de hacerlo. O sea, que me estás hablando de empezarse a escuchar, por ejemplo. Por ejemplo. Pero escuchar en serio. Más ni menos. Pero escuchar en serio, ¿no? Porque muchas veces yo te escucho y mientras tanto estoy con mi cabeza en lo que viene después. O en el WhatsApp. O en el WhatsApp. Entonces, ese torbellino de la urgencia que hoy nos invade está minando las relaciones. Entonces, cuando yo realmente estoy aquí contigo y te estoy escuchando y estoy pensando en lo que estamos hablando, vos te das cuenta. Cuando yo estoy aquí y estoy pensando en las cosas que voy a hacer después y mirando de reojo otra cosa, también te das cuenta. Y eso mata la relación. Claro. Y además, trabajamos como apagando incendios, ¿no? Como pensando nada más que lo inminente a corto plazo. Y a veces es necesario hacer las dos cosas. Solucionar cosas que están pasando, pero también proyectarse. Entonces, ¿cómo haces o qué...? Si tuviéramos que empezar ahora, por ejemplo, una charla y me dirías, bueno, ¿qué tips me das para que yo pueda empezar a practicar en mi vida y en mi trabajo? Bueno, para no tener incendios... Los incendios de hoy son una consecuencia de decisiones que tomé ayer. Entonces, si yo mañana no quiero tener incendios, tengo que empezar a trabajar distinto hoy. Trabajar distinto es tener ese norte claro. Igual que en una empresa o en un equipo, es en un individuo. Entonces, cuando yo tengo claro mi propósito, cuando sé a dónde voy, cuando yo digo, bueno, en 10 años quiero estar acá o en 5 años acá, yo sé lo que tengo que hacer de aquí a fin de año. Y ahí empiezo a saber decir que no a las cosas que no me llevan en esa dirección. Entonces, tú sos mamá, esposa, hija, miembro de una comunidad, integrante de un equipo. En cada uno de esos roles, fijas las prioridades que querés tener. Claro, y además, seguramente no vas a llevar el trabajo a tu casa, vas a aprender de repente a cortarlo, que eso también es a veces difícil para muchas personas, ¿no? Las empresas también van a tener otra flexibilidad que a veces parece que no, porque a veces uno puede llevarse cosas a la casa, le pasa a las mujeres que de repente cuando son madres y que las empresas dicen, no, no, o sea, se trabaja acá. Y eso también está cambiando. Pero, no sé en Uruguay, ¿cómo estamos con respecto al mundo? Si nos ves muy distantes o nos vemos equiparando un poco lo que está pasando. Están pasando las mismas cosas. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con una persona que trabaja sola en su casa, en una empresa multinacional, donde trabaja con varios colegas en distintas partes. Y eso está en Uruguay también. Gente que tiene flexibilidad de horario. Y eso es buenísimo, pero tenemos que aprender a trabajar de ese modo. Es lo que decís. Del mismo modo que estoy presente con la persona en el trabajo, también después estoy presente con mi hijo, con mi mujer en mi casa. Entonces eso tenemos que aprender a manejarlo. Y muchas veces nos pasa eso, que estás en tu casa y seguís preparando el evento del día siguiente. Entonces, cuidado con eso. Luz amarilla. Guillermo, vos también sos director de Flanking Covey, una empresa internacional que está presente en 160 países. Estamos hablando de una organización muy importante. ¿Da la sensación de que los problemas que tenemos acá son los mismos en el resto del planeta? Es asombra la similitud gigante que hay. Tú ves en Vietnam, en Suecia, en una comunidad indígena, en una empresa pública, privada, chica, grande. Y son las mismas cosas porque somos personas. Las personas sentimos la necesidad de ser valorados trabajando en un equipo que gane, que cumpla con lo que dice que va a ser, en un ambiente de alta confianza y hacer algo que tenga sentido. Esos cuatro elementos son la base que uno ve que se repite y pensalo en ti, pensalo en personas que conoces y va por allí. Palabras clave, como se dice en coaching, que también ustedes manejan. Palabras clave. Te quiero invitar a ti y también a todos ustedes a conocer un poquito el avance de lo que se viene el próximo domingo a las 9 de la mañana en nuestro programa Calidad de Vida. El próximo domingo en Calidad de Vida. Inclusión y discapacidad. Las personas que sufren discapacidad se enfrentan además a múltiples barreras para acceder al mercado laboral. Recibimos a la Fundación Benzadaun-Lorent que trabaja para mejorar esta realidad. Salud mental. En octubre se conmemora el Mes de la Salud Mental. Este año la consigna busca sensibilizar sobre el estigma que sufren los pacientes diagnosticados con estas patologías. Economía circular. Conocemos los conceptos básicos de esta nueva mirada de la economía y los procesos productivos que se centran en la optimización y revalorización de los recursos. Oncología. En el marco del evento Avanzando en el tratamiento del cáncer de pulmón, conversamos con una oncóloga referente a la investigación de esta patología en mujeres. Bueno, este es el menú que tenemos para el próximo domingo a las 9 de la mañana. Me resta agradecerle a nuestro invitado, el ingeniero Guillermo Garrone, y resaltar eso que nos dijiste al final, ¿no? De lo clave, de aprender a comunicarnos mejor, de saber preguntar y saber escuchar. Y bueno, mucho de esto va a estar en la charla. ¿Qué tenemos el lunes? El lunes. No te cuento más, así el lunes vas y seguimos viendo estos temas. Lunes a las 19 horas. Vamos a recordar, eso está. En Movie Center, 19 horas, se pueden comprar el ticket en el Movie Center. Por boletería allí o por la web. ¿Cómo es la web? La web del movie. Bien, perfecto. A través de la web, los tickets que se sacan en la web. Exacto. Muy bien. Son 600 lugares y por lo que he escuchado, ya están quedando bastantes pocas entradas. Buenísimo, buenísimo. Porque hay una gran necesidad de poder aplicar todo esto. Y además, aprendés algo que lo vas a aplicar, no solamente en tu trabajo, sino también en tu vida. Y eso es bien importante. Exacto. Y estamos ayudando a los proyectos de niñez y adolescencia. Así que eso es clave. Todo lo que se recaude va íntegramente para esta obra. Un placer estar acá con el ingeniero Guillermo Garroni. Muchas gracias, María. Buen fin de semana. Los voy a dejar con consejos para mejorar la salud capilar en TRC.